Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Ricardo. El día de hoy estaré yo presentándoles una herramienta nueva que se adquirió para mejorar la calidad de los videos que les presentamos en el canal. Bueno, que Ricardo les presenta en el canal, no está hoy, pero les vamos a enseñar este juguetito. Es un dron chiquitín que se llama Mavic Mini de la marca DJI y pues vamos a comenzar a abrirlo para explicarles lo que más o menos investigamos sobre él. Y bueno, pues yo no soy muy experta en esto de las tecnologías y así, pero nos informamos en unos videos para ver si realmente valía la pena este pequeñín. Claro que no está como muy... Bueno, nos he explicado un video que podía verse como para gente muy amateur y para gente muy profesional, dependiendo... Pues como vean las cosas, ¿no? Porque no tiene algunos sensores y eso lo hace como más para enseñarse, pues, para aprender a usarlos como debe de ser, sin ayuda de sensores, de que choquen y así. Pero pues por la calidad del video ya y todo eso, pues hay gente que dice que es mejor para... Gente que no, que apenas va empezando para primerizos o como sea el que diga. Ahí sí. Pero igual se puede usar de forma profesional, por lo que les he comentado, porque como es un poquito más difícil de usar, por así decirlo. En fin. Este secuestamente no tiene 4K de calidad, pero igual vimos videos que grabaron las personas que lo presentaron. Y tiene muy bonita definición. Eso ya les estaremos, este, anexando unos videos en el canal para que lo vean. Cómo, cómo se... Qué definición tiene, se veía muy bien la verdad, por eso fue que se tomó la decisión de comprar este. A ver, veamos qué trae esta caja. Parece que nada más es relleno, ¿eh? Ah, no, es los cables. Oh, no, ya vi qué trae. Son las cositas donde se ponen las hélices, donde se portan como para que no choquen y no se dañen. Ah, lo compramos en un combo, no lo compramos individual, incluía, creo que son 3 baterías. El control, el, pues el dron, el cargador de las baterías, pues, portátil, las hélices. Dicen que era muy buen combo. Y la verdad es que estuvo a buen precio. Muy, muy, mucha la diferencia a comparación de lo que cuesta uno, pues, más grande. O mitad de precio. Este, dejen en los comentarios si necesitan más información. A ver, aquí vienen las baterías. ¡Ay, qué bonitas! Las baterías. Su cargadorcito parece de... Pero es de celular. Y, ¿qué que es? Sus instrucciones, especificaciones. Igual ya conforme lo vaya usando, este, Ricardo, pues ya él les dará más como su punto de vista de todo. Y aquí está el droncito en sí. Compactito. Bueno, miren, pero... O sea, no lo puedo comparar con mi celular, pero por ejemplo, aquí a un lado, es del iPhone 11 Pro Max. Está, del tamaño. En el video decía, si lo ponen detrás del celular, no se va a ver. Y sí, de hecho está muy chiquito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es eso. O es el control. Sí, el control. Y el cargador. Y el cargador. Es que los vean de una forma más como integral, por así decirlo. Y, pues, es todo. Les digo, si tienen dudas y todo, pues alguna aclaración, este, pueden dejarlo en los comentarios para que Ricardo con el tiempo se los vaya aclarando conforme lo vayamos usando también. Para ver si es real lo que íbamos viendo en los videos en los que nos informamos. Ah, también decían, como dato, este, nada más. Pues de las cosas que investigamos, que se supone que como son, pues, avioncitos, que sí tienen que ver con cosas de vuelo. Si viajas con ellos, con este, no te metes en problemas porque no tiene el peso superior a doscientos y tantos gramos. Entonces, uno cuenta como una aeronave o algo así. Entonces no tienes que pedir permisos ni nada. Otra de las cosas por las que es ventajoso este equipo, a comparación de otros más grandes. Les digo, ¡ay, qué bonito el unboxing! Espero les haya gustado el unboxing. Y después estaremos viendo más. Bye! Bye! Bueno, abriendo otra cajita, esta de aquí, venía abajo de mi control, en el empaque, me encontré tres hélices de repuesto. Bueno, tres pares, ¿son pares? Sí, sí, pares de hélices de repuesto, con todos esos, todos esos tomillitos, estaban muy bien. Eso no lo había visto en las instrucciones de lo que venía incluido. Y, ¿qué más, qué más podemos encontrar de sorpresa? Pues el cable cargador. Viene como un desarmador para las hélices, más tornillitos en cable, para cargar, y supongo que estos son para los cargadores de la batería. Y me adelanté un poquito a decir adiós. Bueno, ya coloqué las tres pilitas que vienen en su cargador. Les digo que estos solo vienen, pues, con parte del combo. Si tú te compras el Mavic Mini, pues, solo el, ¿cómo se dice? El puro dron, pues, solo te va a venir su control, una sola batería y, pues, el dron, ¿no? Y, ¿qué más decían que venían solo? Pues, nada más. Y creo que ni te regalaban nada. Y, el problema, comentaban, era después conseguir más baterías, porque no hay como repuestos hasta en algunas tiendas. Tienes que pedirlas y así. Entonces, está mejor comprarlo en combo. Ahí ya se está encargando, al parecer se va cargando de una por una. Y, ¿qué más venía incluido? Pues, eso. Los bracitos estaríamos colocando también esos, esos, estos, como guardahélices. No sé cómo se llamen. Unas jaulitas. Ahora veremos el componente en sí. Viene bien empacadito. A ver. Me coloco. Bueno, este ya es el dron. Esta parte de acá. Bueno, vamos a quitarles lo de las hélices. Para poder abrirlo en la parte de la batería. ¡Wow! Estas hélicitas. Ah, miren. Les repuesto, me habían traído estos, ¿verdad? Tres pares. Acá está el otro. Ah, miren. Yo voy a dar. Estas hélicitas de acá. La área de acá es donde se coloca la batería. Y acá está la cámara. Al parecer, esto es como el cobertor de la cámara. No, no, no. Vamos a retirar este. Si nos pareciera es el cobertor, pero... Ah, miren, ya se hace quitando. Ahí está. Y así queda para volarlo. Ay, no sé si moví bien la cámara, pero... Esto nada más es el protector. Y ya para volarlo lo retiras porque no se va a ver hasta lo oscuro. Ahí está su camarita. Ay, se siente su fuerza visible. Lo único que se me incluye es su memoria. Porque, pues, supongo que ya es too much, ¿no? Se incluyera esto. Viene con mil cosas. Y les juro que al precio les va a encantar. Les digo, si tienen dudas de eso y para evitar conflictos de... Ay, eso no se dice. Así se dice en YouTube. Pues pueden dejarlo en los comentarios y que Ricardo, con todo el gusto del mundo, les comente cuánto costaba y todo eso. No sé si fue promoción del buen fin. Porque fue cuando nos lo compramos. Pero, supongo que... De todos modos, el precio no va a variar mucho. Pero está muy bien en el combo. Nosotros ya nada más agregamos la memoria. Y listo. Estoy descubriendo cada vez que el ney esculco más. Como se mueven. Miren, las helices se salen así. Esto se gira hacia abajo. O sea... Es que la verdad está súper compacto para su transporte y su... Y guardarlo pues... Bueno, esto se va. Primero esto de acá. Y luego... Gira así. Ya. Pues ya queda un tamaño poquito más. Más considerable. Les digo. Vamos a volverlo a comparar. No sé si es el celular porque... Pues lo estoy usando. Con un protector del... Del icon. O sea. Está mucho más chiquito. La comparación. Ahí está. Lo vemos. Y es el cielo.